Bienvenidos a mi canal de YouTube, Los Relojes de Sergio. El día de hoy les traigo lo que es mi colección 2024, o con la que empiezo, el año 2024. Y esta es una de las relojeras que hice yo, en donde tengo ya la mayoría de mis relojes. Esta la hice más alta, como saben mis relojes preferidos son tipo diver, y en la otra relojera rozaban cuando cerraba el cajón, y bueno, decidí hacerla más grande. Esta relojera ya de trae conmigo entre 2 y 3 años. Es madera de radiata chilena, y está totalmente hecha por mí. Y la hice con pedazos de madera que iba teniendo de otras relojeras, porque antes las hacía. Arriba 10 relojes, son los relojes que más uso. Este es el primer cajón, aquí tengo 6 relojes, y aquí un espacio para guardar cosas, por ejemplo, este es el manual del reloj Donjin, de mi papá. Un reloj vintage, aquí lo tengo, y hay unas piezas de esos relojes. Este es el segundo cajón, y tengo uno tercero, van 16. Aquí tengo 8 relojes, entonces hablamos de 10, 16 y 8, tengo 24 relojes en este espacio. Esta me quedó muy grande, tengo que ponerle una almohadilla y media. Por cierto, estas almohadillas las hizo mi mamá. A ella le gustaba mucho la costura, le dije, mamá necesito unas almohadillas para mis relojeras. Y bueno, ella me las hizo. Y esta es la otra relojera, es más pequeña, si la ven. El cajón es mucho más chaparrito. Por ahí tengo las otras almohadillas, y le puse en el fondo también, esta tela se le conoce como Nuevo Orleans o New Orleans. Por si quieren saber el material de que está hecho. Igual es de radiata chilena. Y bueno, si se fijan, está prácticamente vacía. Tengo aquí un poquito de oro que me regaló mi mamá también. Miren, lleva un tornellito y se rompió en este instante. Aquí quedaron únicamente, por ejemplo, estos relojes que son vintage o los rusos. Prácticamente este ya está vacío. De 10 espacios únicamente quedan 8 relojes. Y así es como está quedando ya la colección. Pues ahora sí, antes de ir a ver la colección de mis relojes, Acompáñenme a ver el intro y regresamos. Vayan por un café y hablemos de relojes. Está regresando la moda de los relojes pequeños. Se están encogiendo y bueno, este queda súper para esta moda del 2024. Es de 33.4 milímetros. Este perteneció a mi papá. Tenía su baño de oro, pero bueno, se me parece que mi papá lo usaba demasiado. Porque miren, aquí está el daño colateral que sufrió. Su cristal es de zafiro, muy delgado y pertenece a la línea de Le Grand Classic de Longines. Pueden ver aquí que es de cuarzo. Un reloj muy clásico. Este es otro de los relojes que pertenecía a mi papá. Es un reloj ultramar con calibre Felsa suizo. Este los mandaban desde Cuba y se vendían aquí en México. Un reloj también pequeño que mide 33.5 milímetros. Solamente que este es mecánico y automático. No van a creer, pero ese es de mis relojes más exactos. No recuerdo que mi papá le haya hecho algún servicio y yo no se lo he hecho. Se me hace un reloj precioso. Lástima, como les digo, del tamaño porque no me gusta ponérmelos. Pero es un reloj con mucha historia y sobre todo, para mí tiene gran importancia. Este reloj se lo quité a mi papá cuando entró al hospital y bueno, con este prácticamente falleció. Tengo este devorador de pilas. Este yo me lo compré. Lo mandé a arreglar. Me lo arreglaron porque se me había caído y está como maldito. Fíjense que se me volvió a caer. Ya no le quiero meter dinero. La verdad me salió caro el arreglo. Y bueno, aquí lo tengo. Un reloj Aquatron de 1972. Lo tengo aquí nada más para recordarme que las cosas que se caen, se rompen. Como saben, soy fan de la marca japonesa Citizen. Este reloj es de la línea Signature Collection. Ahorita actualmente ya se descontinuaron. Tuve la suerte de encontrarlo nuevo. Pueden ver que tiene reserva de marcha de 40 horas. Subesfera a las 6 de 24 horas. Vean este hermoso color de manecillas. La importancia de este reloj es que primero que nada, bueno, es cristal de zafiro. Es para 100 metros. Y el calibre que lleva es un 9184 que fue creado únicamente para esta línea de relojes. Fíjense, tiene remonte manual, parado segundero. Todos sus índices son aplicados. No se ve hace muy alto. Ventana abierta. Un brazalete que se muelda muy bien a tu muñeca. Un reloj muy difícil de encontrar, por cierto. Llega a tener hasta 7 Citizen. Más que los Seiko. Este es mi Diver. Un reloj igual con cristal de zafiro. Mide 44 milímetros. Su bisel es de 120 clicks, a diferencia de los demás Fugu, que son de 60. Es automático. Este no tiene paro de segundero. La verdad es un calibre muy básico. Pero no importa su reloj, que me gusta muchísimo. Me gusta la posición de su corona. Unos dicen que es para zurdos. Y no, simplemente el diseño está hecho para proteger la corona cuando entras al mar. Y bueno, no tiene nada que ver con que sea para zurdos. Le queda muy bien a los zurdos. Eso sí, encontramos aquí atrás grabado su Fugu. O el pez globo. Y fue de los primeros que salió ya con el cristal de zafiro. Y como les comento, con su bisel de 120 clicks. Y vemos que tiene su día en Kenji. Y además en inglés. ¿Cómo van saliendo? Este es mi Zenith. Un reloj que es vintage. Es de 40 milímetros. Raro para esa época. Es de los 70's. Pero viene muy bien detallado. Su corona viene firmada. Estos relojes están chuecos. ¿Qué quiere decir? Que en el primer paso. Es en donde cambias la hora. Estamos acostumbrados a que ahí se dé el remonte manual. Y lo que es el cambio de fecha. Darle remonte manual es hasta el fondo. Es un reloj automático. Pero no tiene hacking o paro de segundero. Y si jalamos hasta el final. Es en donde se cambia la fecha. Este es su brazalete original. Como les vuelvo a repetir. De los años 70's. Esto es un baño de oro. Esta parte que dice Zenith. Un reloj que tengo ya hace un buen rato. Lo había vendido. Lo volví a comprar. Y se va a volver a ir con mi amigo Iván. Ahí necesito quien aprecia estos relojes. El volví a 1000 chips. Todo el mundo le tiene miedo a este tamaño de correas. Que es 16. Cuando fui a comprarlo. Viene el escaparate. Y le dije a la señorita. A ver muéstramelo. Porque estaba a muy buen precio. Estaba en descuento. Dije a ver muéstramelo. Porque me da miedo la distancia entre sus postes de 16 milímetros. Y la vendedora me dijo. Señor pruébeselo. Y va a ver. Que ya puesto el reloj. Se ve precioso en la muñeca. Es el reloj Vulova. Date a 21.600 alternancias por hora. Como pueden ver. Bueno. Tiene paro de segundero. Su corona viene firmada. Es de acero inoxidable. Parece titanio. Pero no lo es. Es el prototipo de 1957. Nunca se vendió al público. Hasta el 2022 volvió a salir. Si mal no recuerdo. Si es del 21 o 22. No tengo ese dato. La verdad. Para mover el brisel. Hay que presionar. Y girarlo. Es bidireccional. No tiene ningún tipo de clics. Pero se me hace un diseño precioso. Vean nada más. Esto es zafiro. De muy buen tamaño. Apenas de 41 milímetros. Y le compré esta correa. Si quieren verlo en la reseña. Que me mandaron de Estados Unidos. De hecho es el único Vulova que uso. El único Vulova que tengo. Y el único Vulova que tendré. No soy muy fan de esta marca. Pero este me enamoró. Otro Citizen. Este Citizen perteneció a mi hermano. Él me dijo en vida. Unos dos o tres días antes de que falleciera. Me dijo. Mira hermano. Te voy a regalar este reloj. Este reloj era de mi uso diario. Las palabras en que él lo describió. Me dijo. Es un reloj muy bonito hermano. Te lo quiero regalar. A mí me gustaba mucho. Yo lo usaba diario. Y bueno. Ahora quiero que tú lo tengas. Y. Me dijo. Mira hermano. Este se carga con el sol. Hice mi cara de sorprendido. Y le dije. Ah. Que gracias hermano. Si. Creo que es el Eco Drive. O sea. Ahí estuvimos platicando un ratito del reloj. Él hizo mucho énfasis. En que era un reloj muy bonito. Pues aquí lo tienen. Un cronógrafo Citizen. Yo creo que ha de tener unos. 10-12 años aproximadamente. No sé muy bien. Un pecado alemán. Este es el SIN ST-104. Un reloj automático. Aporta el calibre SW200. La T28800 alternancias por hora. Bueno. Es un reloj que tiene un bisel. De cuenta regresiva. Es bidireccional. 5 minutos. Aquí te estoy avisando. 10 minutos. Aquí te va a avisar. En fin. 20 minutos. Aquí va a llegar. Un reloj muy cómodo de portar. Es de 41 milímetros. Sus correas son de 20. Ahorita tomé esta prestada. Para poderse los enseñar. En la parte de atrás. Encontramos abierto. Tiene su masa oscilante. Firmada con SIN. Es de la colección 104. Nos indica muy bonito. Su logo aquí de SIN. Es para 200 metros. O 20 bares. Y trae cristal de zafiro. Trae su corona firmada. Y además. Es corona roscada. O enroscable. El día además. Viene en alemán. Y en inglés. Y trae su fechador. A las tres también. Mi DOXA 600T. Es el color Caribbean. Es para 600 metros. Su bisel es de acero inoxidable. El logo apenas es de 40 milímetros. Un reloj automático. También porta un calibre celita. Es de 28 mil 800 alternancias por hora. Corona roscada. Viene firmada con el logo. O el pececillo. De DOXA. Lo traigo vestido ahorita. Con este color de correa. La original es de caucho. Atrás encontramos el DOXA SUB. Es un bisel patentado. Y nos indica que es para 60 atmósferas. O 600 metros. Tengo un video mostrando. Cómo se utiliza este bisel. Un reloj muy bonito. Muy cómodo de portar. Ya que es de 40 milímetros. Y no es muy largo. Es de apenas casi los 48 milímetros. La corona totalmente oculta. Y un diseño muy muy original. Otro Citizen. El Citizen Tsuyoza. El detalle es que prácticamente. Estás casado con este brazalete. Afortunadamente es de muy buena calidad. Un calibre 82.01. Este sí tiene parado de segundero. Recién me llegó a la colección. Este 2024. Es de mis primeros Citizen. Muy buen tamaño. Es de 40 milímetros. Y un color espectacular. Dicen que es amarillo. Pero yo más bien lo veo como naranja. Porque les voy a enseñar lo que es un reloj amarillo. ¿Qué opinan? Lo veo más como naranja. Un color original diferente a todos. La corona sí está ridículamente escondida. Para mis deditos es muy incómodo. Hasta para cambiar la hora. Miren. Aquí está. Todos sus índices son aplicados. Yo me esperé prácticamente. No sé. 6, 7, 8 meses. Para encontrarlo a mejor precio. Porque sí estaba sobrevalorado este reloj. Así que aquí les dejo el Tsuyoza. Disculpen el cambio repentino del set. Y de la iluminación. Pero ahorita vamos a retomar el video. Lo que pasa es que me di cuenta. Que cuando saqué este reloj. Y terminé de grabar. Me faltó el SKX-007. Y otro reloj que ahorita les voy a mostrar. Entonces. Como les mostré. Bueno. Es totalmente diferente al amarillo del Tsuyoza. Del Citizen. Y bueno. Vamos a aprovechar entonces. Que tengo este SKX-A35. Y el SKX-007. Ambas cajas son exactamente iguales. Este únicamente se comercializó en Canadá. Y en Estados Unidos. Y tiene otro tipo de control de calidad. Y este bueno. Ya saben que está en Asia. Hay unas versiones de Japón. Este es K1. Así que no es la versión que conocemos de J1. Y este simplemente. No tiene las abreviaturas. Porque únicamente. Les vuelvo a comentar. Solo se comercializó en esos lugares. Vean la diferencia. La más clara es la forma de sus índices. Y también los índices de las 12 y de las 6. Totalmente diferentes. Ambos relojes llevan el calibre 7S26. Sin embargo. Este trae un calibre mejor ajustado. Entonces este calibre es un poco más exacto. Fíjese como la punta del segundero del SKX-A35. Viene la punta del Lollipop. Y este lo trae en la parte del contrapeso del segundero. Otra de las diferencias de control de calidad. Es que le pedían al fabricante. A Seiko. Que pusiera en qué planta se armó. Y todos estos se armaron en Malasia. Aquí abajo aparece. Vamos al siguiente. Y después regresamos al video original. Se me estaba pasando también este. Este es el Certina DS Super PH 500. Para 500 metros. Bueno. Un reloj que a mí en particular me encanta. Es de casi 43 milímetros. Esta es una reedición de 1967. La característica que sobresale este visual. Es que tienes que empujar. Para poder moverlo. Es de 60 clics. Viene su corona firmada. El calibre que trae es el Pavomatic 80. Con 80 horas de reserva de marcha. Su corona viene firmada. Viene enroscada. Late a 21.600 alternancias por hora. Y únicamente trae fechador a las 3. Estos eran los relojes que se me habían pasado a mostrarles. Y ahora sí. Continuemos con el video. Efectivamente. Otro Citizen. Este es el Citizen Aqualand JP-1010. Fíjense cómo está parpadeando cada 2 segundos. Ahorita con el uso. Va a empezar a tomar su ritmo normal. Este no es un reloj EcoDrive. Ese es lo sorprendente. Este calibre en cuanto dejas de usarlo. Entra al modo de ahorro de energía. Un reloj que tiene ISO 6425. Es para 200 metros. Trae su profundímetro. Es Anadigi. Encontramos aquí su sensor de oxígeno. En el instructivo o en el manual dice sensor de agua. En cuanto siente el agua. Arranca digitalmente. Para medir lo que es la profundidad del reloj. Pues tiene su bisel. Es de 60 clics. Si se fijan. Trae su correa original. Tengo su caja original con su instructivo. Un reloj que me lo han pedido mucho. Siempre me pide una persona por ahí. Que seguramente va a aparecer al rato. Que va a decir. ¿Cuándo me lo vendes? Este es el Oris Big Crown 1917. Limitada a 1917 piezas. Un reloj que si se fijan. No tiene segundero. Tiene remonte manual. Es automático y date a 28.800 alternancias por hora. Tiene este activador para poderle cambiar la hora. Lo presionan. Y pueden ajustar la hora. Un reloj de 40 milímetros. La distancia entre sus postes de 20. Trae el logo vintage de OWC. Que significa Oris Watch Company. Esta es la pieza 73 de 1917. Pues sigue aquí. La gente me pregunta. Oye Sergio. ¿Dónde está tu Omega SC Master Planet Ocean? De 600 metros. Este trata de 25.500 alternancias por hora. Es un reloj grande de 45.5 milímetros. Su bisel es de 120 clics. Escuchen. Es también de acero inoxidable. Y me encantan sus manecillas. Tiene además su válvula de helio o válvula de alivio. Viene firmada aquí con HE. Que significa Helium. En la tabla periódica. Cristal de zafiro. Un reloj que sigue aquí en mi colección. Punta de segundero naranja. Que combina muy bien con sus índices en naranja. Y aquí lo tenemos. Es mi único reloj de la marca Omega. De mi colección. El Rado Capitán Cook. Un reloj muy raro. De edición limitada a 999 piezas. Por el color. Y además porque fue una edición hecha en conjunto con la revista Revolution. Tiene cerámica aplicada en su bisel. 120 clics. Unas manecillas características y preciosas. Su cristal es de zafiro. Viene un pequeño domo muy bonito. Muy bien llevado aquí. Su corona viene firmada. Es corona enroscable o enroscada. También lo que lo hace especial. Es que este es para 300 metros. Normalmente los Capitán Cook son para 200. Esas son otras características de esta edición. Aquí aparece que es de la revista Revolution. Y viene que es una pieza de 999. No viene numerada. Pero te dicen que es una de esas 999. Muy bonito reloj. Trae el Powermatic 80. De 80 horas de reserva de marcha. Longin Legend Diver. Un reloj precioso de 42 milímetros. Con su bisel interno. La corona también se enrosca. Ustedes lo ponen en la posición que quieran. Y lo dejan ya aquí. Su corona para poner la hora. Dar el remonte manual. Cambiar la fecha. También es enroscable o enroscada. La T28800 alternancias por una. Pues tiene su hacking. Su cristal es de zafiro. Con un domo muy bonito. Y bueno. El diseño es espectacular. Es para 300 metros. Trae su fechador. Hay un modelo que no trae fechador. A mí la verdad me gusta ver la fecha en los relojes. El diseño de estas partes. Y de la caja. Es tipo compreso. Atrás encontramos el Legend Diver. Para 300 metros. De acero inoxidable. Lo que sí les comento. Es que es un reloj muy largo. No tiene mucho que llegó. Este Hamilton Jazz Master Maestro. Trae el Vajou 7750. Su corona no es enroscable o enroscada. No tiene segundero. Pero late a 28800 alternancias por hora. Trae día y fecha. Trae su subesfera de cronómetro a las 12. Para 30 minutos. Y el de abajo para 12 horas. Todos sus índices son aplicados. Cristal de zafiro. Un reloj de 40 milímetros. Que llega hasta los 43 con sus activadores. Una pieza que por donde la veas. Detalles por todas partes. Entre pulido. Entre cepillado. Corona firmada. Atrás encontramos el movimiento. Un brazalete premium. Que se amolda muy bien a tu muñeca. Vean nada más. Precioso reloj. De 22 milímetros de distancia entre postes. Entonces un reloj muy bien logrado. Muy elegante. Elegante y sport a la vez. Pues sí me lo quedé. Es el Presidus A5. Conocido como Cantin. O Frogman. Es un reloj con cristal de zafiro automático. Con el sierra de Cantino. Cantimplora. Trae el mecanismo automático Soprof. Late a 28 mil 800 alternancias por hora. Me lo habían prestado para reseñar. Pero dije a Axei. Axei. I want to buy it. Así que me lo vendió. Aquí lo tenemos. Es de 38 milímetros. Y con la tapa de la corona. Hasta los 45 milímetros. Me gustó tanto que de plano me lo quedé. Veanlo aquí. Tiene parado el segundero. Porque tenían que coordinarse los hombres rana. O los Fragman. En la parte de atrás encontramos que es el Presidus A5 UDT. Es Underwater Demolition Team. Eso es lo que significa la UDT. Totalmente de acero inoxidable. Y para 200 metros. Bueno ya que estamos con los sapos y con las ranas. Está este Hamilton Cantin también. Es otro reloj automático. Es igual. Vean el tamaño de la coronita. Nada más que este tiene Small Seconds. Este sí está más pequeña la corona. Vean que trabajo me cuesta. Late a 28 mil 800 alternancias por hora. Vean. Ya está latiendo el segundero. También tiene su sierra de cantimplora. Nada más que este reloj sí es de titanio. Creo que tiene acerca de 12, 13 años. Pero no tiene ni una patinada de mosca. La persona que me lo vendió lo cuidó muchísimo. La única cosa es que no venía con su caja original. A diferencia de los 38 milímetros del otro reloj. Este es de 40. Y también llega a 45 con la tapa de la corona. Me lo pongo para que lo vean. No está desproporcionado. La correa que trae. Fíjense que me lo mandó sin correas. Entonces lo he estado vistiendo con varias. He estado probando. Y bueno. Creo que esta es la que mejor le ha acomodado al estilo del reloj. Van dos Hamilton. El Jazz Master Maestro. El Hamilton Canteen. Y esta hermosa belleza que llegó apenas en el 2024. Es el Hamilton Intramatic Autochrono. Un reloj con el calibre 77-53 de Valjoux o ETA. Este si trae segundero. Lo trae a las 9. Encontramos su contador de cronógrafo a las 3. Es para 30 minutos. Fechador a las 6. Un reloj con cristal de zafiro de 40 milímetros. Aquí se presiona para poder ajustar su fecha. Un reloj que la verdad que me vuelve loco. Es para 100 metros. Este si trae corona enroscada. Todo el reloj viene pulido. La verdad. Este reloj como le comenté en el video original. Lo estoy buscando desde que se inició el canal. Pero bueno. Está a precios estratosféricos. Tuve la suerte de encontrarlo a muy buen precio. Y pues pudo llegar. Siempre lo quieres traer en tu muñeca. Precioso la verdad. También lo traigo con una correa Artem Strap. Y creo que luce espectacular. Este es un reloj que me regaló mi hermano. Estos están en la segunda relojera. Son los relojes que prácticamente no uso. O uso muy muy poco. Y entre ellos está este Dorocrone. Es un reloj cronógrafo con calibre Seiko. Poco lo uso. También tiene un pequeño valor sentimental. Es de 42 milímetros. Mi hermano casi no lo uso. Veanlo. Está prácticamente nuevo. Un reloj de moda. De hecho creo que ya no existe la marca. Y estaba. Se encontraba en Budapest. Y aprovechando que estamos en esos lugares. Yo me compré este. Otro reloj de la misma marca Dorocrone. Estaba como de moda en aquel entonces. No tiene pila ahorita. Ambos son de cuarzo. Un reloj que pueden ver que utilicé mucho en ese viaje. Bueno. Le metí sus madrazos. Sus arañazos. No he podido quitárselos. Pero aquí lo tenemos. Un reloj más bien con valor viajero. Digámosle así. Entonces dos relojes de cuarzo. De la marca Dorocrone. Comprados en Hungría. Fuimos a comer con los relojeros Pablo y Juan Manuel Besauri. Además iba Iván Vázquez. Y me llegó Iván con este regalo. Es un Jump Hour. De la marca Mentor. Y parece ser que lleva un calibre adentro. Un calibre suizo. No he investigado bien de esta marca. Si alguien lo sabe. Y me puede decir algunas cosas. Se lo agradecería muchísimo. Me lo regaló Iván. Y este es un reloj. Pertenece a los relojes con valor sentimental. Un reloj Bucherer. Small Seconds. Es un reloj mecánico. Este perteneció a mi mamá. Es apenas de 30 milímetros. Ella cuando cumplió sus 15 añitos. Ella nació en 1950. Se fue a París. Y allá le compraron este reloj. Así que sé que este reloj es de 1965. Y está totalmente como lo tenía mamá. Les voy a contar algo. Mamá siempre decía que no tenía relojes. Y me hacía la chillona. Me hacía la chillona. Mira el antimagnético. Y me decía. Ay mijo no tengo relojes. No tengo relojes. Si vieran todos los relojes que encontré. Después de que mi mamá falleció. Todos los tenía guardados. Pero creo que se le olvidaba donde los tenía. Entonces siempre que viajaba. Le compraba algún relojito. Ya la caché. Ya no le puedo decir nada. Porque siempre me decía. Mijón no tengo reloj. O ya se me descompuso. Y no es cierto. Aquí está el Bucherer de mamá. Los únicos rusos que me quedan. Los tres relojes que le dieron paso al cuarzo. Este Luch 3045. Después siguió este Luch 3055. Mejoraron algunas características. Me tardaría mucho en decir las diferencias. Pero hay videos de estos dos relojes. Ok. Búsquenlo como Luch 3045. O Luch 3055. En los relojes de Sergio. Y van a poder ver bien. Ya con calma. La reseña de estos dos relojes. Así como de este raqueta. Veanlo aquí. Vean que bonito es su click pasmado. Porque no es totalmente de cuarzo. También es electromecánico. Este material de su bisel. Es de baquelita. No tiene función. Estos relojes los metían al agua. A esas aguas heladas que hay en Rusia. Y funcionaban muy bien. Y lo tengo con esta correa. Que se me hace preciosa. Que combinó perfectamente con el naranja y el negro del reloj. Estos son los últimos tres relojes rusos que quedan en mi colección. Recuerden que cada colección tiene diferente valor. Y estos dos para mí. Los que les voy a mostrar. Son mis joyas. Les estoy hablando de este Prospex. Marine Master 300. Este ya trae el calibre 8L35. Late a 28800 alternancias por hora. Es para 300 metros. Y véanlo latir. Cristal de zafiro. Es un reloj grande de 44 milímetros. Ya está arrancando. Ahí está. Con una enroscada. Viene firmada. Trae el polido Saratsu. Este no es su brazalete original. Por cierto. Este lo compré en Strap Coat. Y siento que le quedó fabuloso. Es una caja monoblock. Todo se ensambla por arriba. Trae para que retire rápido los pernos. Lo cual ayuda a que no se raye el reloj. Para mí es una de las piezas más importantes de la colección. Como pudieron ver. Mi preferencia son los relojes Diver. Y este es una de mis joyitas. Véanlo aquí. En mi muñeca de 18 centímetros. Es un reloj alto. Pero para mi gusto. Es precioso. Y vamos a ver mi otra joya. De hecho estas las voy a dejar aquí. Para que lo vean. Lo sigan admirando. Les doy permiso. Que lo sigan viendo. El Huambula. Llegó a mi colección. Saben que me deshice de la reedición del Capitán Willard original. Y compré esta reinterpretación. Que también trae el calibre 8L35. Late a 28.800 alternancias por hora. Vamos a darle también vida. Cristal de zafiro. Aunque parece que este bisel. Es o tiene cerámica aplicada. No lo tiene. Es algún tipo de recubrimiento. Que lo hace ver así. Ambos relojes tienen bisel. De 120 clics. Que se desliza precioso. Que tiene una bonita acción. Ambos con el mismo error de siempre de Seiko. Ambos tienen regreso. Cazan bien. Pero tienen regreso. ¿Qué diferencia hay con el Capitán Willard? Que el Capitán Willard original es negro. Y su fecha la tiene a las 3. Además de que es un reloj más pequeño. Este ya es de 43.5 milímetros. Y el otro es apenas de 42 milímetros. Este lo obtuve en el 2023. Después de que vendí aquel Capitán Willard. También lo tengo con una Strap Coat. Esta si no tiene las terminales. Es lo único que no me gustó. Pero como les digo. Y como saben. Y como les voy a decir siempre. Procuro no usar los brazaletes. Ni las correas originales de mis relojes. Pero creo que luce también espectacular. Vean nada más que hermosa pieza de reloj. Las dos joyas de mi colección. Muchas gracias a los que llegaron al final. Como siempre les agradezco muchísimo. Si eres nuevo o nueva. Por favor considera en suscribirte. Y activa la campana. Para que te lleguen los avisos de mis nuevos videos. Todas las reseñas ya están en mi canal de YouTube. Si tienes alguna duda que me digas. Oye Sergio. ¿Dónde encuentro la reseña de tal reloj? Pregúntamelo. Yo te paso el link. Pues muchas gracias. Les dejo mi colección 2024. Y hasta el próximo video. Hasta el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!